a las elecciones. Vamos ahora a San Petersburg. Ahí se encuentra Gina Romero desde el cuartel de Charlie Crist. Adelante, buenas noches, Gina, cuéntanos. Gracias y muy buenas noches. Continuamos aquí en San Petersburg en el Hotel Renaissance donde hemos visto caras largas desafortunadamente hasta el momento Charlie Crist ha perdido esta carrera por la gobernación de la Florida. Nos acompaña en este momento Lizeth Ocampo del Grupo Latino Victory. ¿Cómo se sienten con esta derrota? Bueno, lo que sabemos es que Charlie Crist y Aneta Deo apoyaban a nuestra comunidad y estoy preocupada de si ellos no van a ser gobernador y vice gobernador, lo que va a pasar a inmigración, a los trabajos que pagan bien, a la educación, al medio ambiente, a acceso al cuidado médico. Es algo que vamos a ver y me sorprende que en un estado tan grande y un estado que tiene una comunidad latina tan grande, eligió a alguien que quiere quitar las licencias a los dreamers, eligió a alguien que le está quitando dinero a las escuelas y quitando las becas a los estudiantes y entonces me sorprende. Yo pienso lo que pasa aquí es que nuestra comunidad se tiene que educar más, se tiene que educar. Esa contienda fue muy reñida todo el tiempo, esto se vivió aquí en este centro como un partido de fútbol, gritaban, estaban tristes, volvían a reír. Sí, por todo el tiempo desde el principio sabíamos que iba a ser difícil, no es común en toda la historia del país que alguien que era republicano luego que era demócrata que gane algo así. Entonces iba a ser difícil al principio, pero sabemos que en nuestra comunidad necesitamos que salir a votar. Gracias Lisset, por supuesto, pues como ustedes lo escucharon desafortunadamente pues ellos se sienten tristes y piensan que esta contienda fue muy reñida, ustedes lo vieron durante todo el día y por supuesto a través de todas las transmisiones de América Noticias por ahora. Esta es toda la información en vivo que tengo desde San Petersburg. Yo soy Gina Romero, regreso con ustedes al estudio.